Pokémon Los Pokémon de alta calidad se sienten atraídos por mi apariencia. 426. Hacer sugerencias. Kyuzenui y su Woffen se quedaron sin palabras por un momento y no supieron cómo responder a su Tianlin, porque de hecho hicieron algo mal. Estuvieron de acuerdo con Serperior, pero no esperaban romper su promesa al día siguiente. Después de tartanudear durante mucho tiempo, Kyuzenui dijo. Pero, estamos comprando una casa y sabemos que estaremos ocupados durante este período y no tendremos tiempo para acompañar a Serperior, por eso queremos encontrarle un cuidador. No es así. ¿Crees que es una buena idea? De esta manera no tendremos que correr de un lado a otro y podremos sentirnos más tranquilos porque alguien puede cuidar de Serperior en tiempo real. Pero no lo sé. Ustedes dos le prometieron a Serperior que lo acompañaría todos los días. No es lo que dijeron. No es de extrañar que Serperior esté tan enojado. La mente del Pokémon enfermo ya es frágil, pero ustedes dos aún le mintieron así. ¿No pueden volverse locos? Ustedes dos causaron este asunto. Deberían encontrar una manera de resolverlo. Después de decir estas palabras, su Tianlin caminó hacia un lado y se sentó. No tenía la intención de ocuparse a este asunto. Fueron sus padres quienes lo causaron en primer lugar, y debería dejar que sus padres calmaran la ira de Serperior. Su Wotfen y Kiusenui se miraron. No supieron qué hacer por un momento. Esta fue la primera vez que se encontraron con esta situación. Al mirar a su hijo enojado, se sintieron muy impotentes. Hijo, por favor ayúdanos a los dos. Ayúdanos a pensar en una solución. Nosotros dos realmente no sabemos qué hacer. Verás, Serperior está muy emocionado. ¿Qué deberíamos decir? Ni siquiera puede escucharlo. Al escuchar lo que dijo Kiusenui, su Tianlin suspiró impotente. Aunque dijo que no le importaba, en realidad no podía importarle. Después de todo, estos eran sus padres y Serperior también sentía algo por él. Tenía que ocuparse a este asunto lo antes posible. El asunto está resuelto, lo cual es bueno para todos. En primer lugar, ustedes dos deben ser sinceros en su actitud. Deben disculparse sinceramente con Serperior y pedirle perdón. No importa qué solicitud haga Serperior en este momento, ustedes dos deben hacer todo lo posible para aceptarla. Kiusenui y su Wotfen la sintieron rápidamente. Esto no hay problema. Mientras recuerdes estos puntos que dije, creo que Serperior definitivamente te perdonará. Está bien, puedes ir y disculparte con Serperior ahora. Kiusenui y su Wotfen se acercaron juntos a la cama de Serperior. Serperior no tenía sales olfativas en ese momento, porque tenía que ser examinado justo ahora, y el médico temía que volviera de volverse loco, así que le dio unos anestésicos. Cero. Serperior aún no se ha despertado, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos despertarlo o deberíamos esperar aquí hasta que se despierte por sí solo? Después de escuchar las palabras de Kiusenui, su Wotfen se quedó sin palabras por un momento. Por supuesto que está esperando aquí sus propias sales aromáticas. ¿Alguna vez has visto a una persona anestésica o un Pokémon que otros puedan gritar? El anestésico no ha usado apagado, y ahora lo estás. Incluso si le das una bofetada, no se despertará. Kiusenui no pudo contenerse, empujó a su Wotfen y dijo disgustado. Eres una persona tan mayor y deshonesta. En este momento, todavía estás de humor para bromear. Será mejor que pienses en cómo disculparte con Serperior. Solo entonces podré perdonarte, todo esto pasó por tu culpa. Todo es culpa mía. Lo acordamos juntos y rompimos nuestra promesa juntos. ¿Por qué me culpas por todo? Si quieres decir esto, entonces tengo que tener una buena charla contigo. ¿De quién es el Pokémon Serperior? Su Wotfen dijo. Sí, Serperior es mi Pokémon, pero tú eres mi esposa, ¿no cuenta Serperior tan bien como tu Pokémon? Sí, solo porque Serperior también es mi Pokémon, fui yo quien lo cuidó cuando fue hospitalizado por primera vez. Ni siquiera mostraste tu cara. ¿Cómo puedes tener el descaro de hablar de mí ahora? Su Wotfen se quedó sin palabras en este punto. De hecho, él tuvo la culpa de este asunto. Después del accidente automovilístico del 967, ocurrió un pequeño incidente en la empresa. Estaba ocupado lidiando con eso, así que, naturalmente, simplemente ignora a Serperior. Oh, ¿de qué sirve hablar de esto ahora? Lo más importante ahora es pensar en cómo disculparte con Serperior. ¿Por qué vuelves a sacar a reducir viejas partituras? Eres una mujer tan real. Al escuchar este tono impaciente, Kiyu Zenui se enojó todo el tiempo. Esta persona era así todo el tiempo. Tan pronto como mencionó sus errores, empezó a cambiar de tema. ¿Quieres cambiar de tema otra vez, no? Esta es tu vieja rutina. Tan pronto como se mencionan tus errores, comienzas a cambiar de tema. ¿Por qué eres tan descarado? Eres una persona tan mayor que puedes no lo admitas valientemente. ¿Error? ¿Qué quieres decir con que no puedo admitir valientemente mis errores? Los dos estaban así, discutiendo entre ellos durante casi media hora. Su Tianlin estaba esperando afuera ansiosamente. No sabía cómo era la situación por dentro. Quería entrar y echar un vistazo, pero no quería pasar por este lío. Agua. Serperior también fue despertado por estas dos personas. Serperior, que acababa de llegar de Smellings Alts, se sentía incómodo porque el anestésico de su cuerpo no había desaparecido por completo. Escuchó vagamente la discusión entre su Woffen y su esposa, y se sintió aún más enojado por dentro. A la pareja realmente no le importaba en absoluto, de lo contrario no lo habrían engañado y luego eludirían la responsabilidad frente a él. Después de un tiempo, Serperior se comunicó telepáticamente con su Woffen. ¿Pueden ustedes dos dejar de discutir? Si realmente quieren discutir, ¿pueden salir y discutir? No me molesten aquí. Me molesta cuando los veo a ustedes dos ahora. Después de recibir el mensaje de Serperior, su Woffen quedó atónito por un momento y luego rápidamente miró a Serperior. Finalmente te despertaste. ¿Te sientes incómodo? Si no quieres escucharnos discutir, dejaremos de discutir. No te preocupes, nunca volveremos a discutir frente a ti. Kyuzenui a un lado también asintió rápidamente. Así es, Serperior, los dos nunca volveremos a pelear frente a ti, por cierto, debes tener hambre después de luchar durante tanto tiempo. ¿Quieres comer? ¿Qué es? Puedo ir a comprarlo ahora o ir a casa y hacerlo para ti. Serperior negó con la cabeza y dijo que no quería hablar con ellos dos. Los dos realmente lo decepcionaron. Ahora tiene algunas dudas sobre si eligió a un maestro así. Decisión correcta. Si tienes alguna queja, puedes contarnos dos, o puedes regañarnos, pero no te quedes en silencio. Cuanto más no hables, más nerviosos estaremos. Este asunto es de hecho nuestra culpa, pero en vida, uno. ¿Quién en la sexta vida puede evitar cometer algunos pequeños errores? Conocer tus errores puede suponer muchas mejoras, así que perdónanos a ambos. Su Wotfen a un lado no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando escuchó a Kyuzenui hablar sin parar. ¿De qué está hablando esta mujer? Todo esto es una tontería. Serperior también sintió que Kyuzenui era ruidosa, por lo que rápidamente se comunicó con su Wotfen. Ella es muy ruidosa. ¿Pueden llevársela rápidamente? Realmente no quiero verlos a ustedes dos. Después de recibir el mensaje del monarca, su Wotfen rápidamente le gritó a Kyuzenui. ¿Está bien, puedes dejar de hablar? Ya has sido ascendido a Serperior. Al escuchar esto, Kyuzenui rápidamente cerró la boca. Su Wotfen miró a Serperior y sonrió forzadamente. Realmente estamos aquí para disculparnos con usted. Si tiene alguna solicitud, no dude en solicitarla. Mientras podamos hacerlo, definitivamente lo satisfaceremos. No quiero nada. Solo quiero que salgas rápido. No quiero hablar con el mentiroso 07. La actitud de Serperior confundió por completo a Su Wotfen y Kyuzenui. No esperaban que el temperamento de Serperior fuera tan terco. Ambos ya habían hablado de esto, pero Serperior no tenía intención de perdonarlos. ¿Qué deberían hacer? ¿Paño de lana? Desesperados, los dos tuvieron que salir primero de la sala. Al verlos salir a los dos, su Tianlin se apresuró a preguntar. ¿Cómo es, Serperior? ¿Aceptas tus disculpas? Su Wotfen sacudió la cabeza abatido. No, no solo no aceptó nuestras disculpas, sino que también dijo que no quería volver a vernos a los dos nunca más. Hijo, ¿qué crees que deberíamos hacer los dos? Yo. Me disculpé y dije cosas buenas, pero simplemente no me escuchó. Su Tianlin suspiró. Bueno, entraré y los ayudaré a ustedes dos a persuadir a Serperior, pero ya lo dije primero, solo puedo persuadirlo. Si no escucha, entonces no hay nada que pueda hacer. No hay problema, hijo, solo haz lo mejor que puedas. Al entrar a la sala, su Tianlin vio a Serperior acostado en la cama. Aunque su rostro no tenía expresión, su Tianlin se dio cuenta de que Serperior estaba un poco triste en ese momento. Serperior, lo siento. Te pido disculpas en nombre de mis padres. Al escuchar la voz de su Tianlin, Serperior volvió la cabeza. Para ser honesto, también estaba un poco decepcionado con su Tianlin. Pensó que su Tianlin era el ser humano más considerado con los Pokémon en el mundo, pero no esperaba que su Tianlin también lo decepcionara en este asunto. Sé que ahora también estás muy decepcionado conmigo, pero realmente no tenemos otra opción. No sabes lo que pasó en casa recientemente. Si no fuera por el hecho de que la familia ha estado demasiado ocupada recientemente, no lo habríamos hecho. No te he ignorado. Serperior siente que lo que dijo su Tianlin son todas excusas. Si lo olvidas, lo has olvidado. ¿Por qué estás poniendo estas excusas? ¿No puedes ser más sincero como persona? Su Tianlin continuó. Probablemente no sepas que ahora todos vivimos en un hotel y estamos planeando comprar otra casa en los últimos días. Es por la compra de la casa que nos olvidamos de ti por un tiempo. Serperior estaba un poco confundido, ¿por qué quería comprar una casa? Además, toda la familia se mudó a un hotel. ¿Qué pasó en casa durante el período en que estuvo hospitalizado? Era obvio que Serperior estaba escuchando atentamente su explicación, por lo que su Tianlin continuó apresuradamente. La cosa es así. Le di un baño a Dragonite ese día, y después de terminar de lavarla, olvidé cerrar la tubería de agua y el agua fluyó por toda la casa, así que ahora tenemos que comprar otra casa. No nos sé que comprar una casa es muy problemático para los humanos. Tiene que hacerse constantemente. Ir a ver una casa es o pesar los pros y los contras entre varias casas consume y consume energía. Debido a estas cosas, mi tu madre definitivamente no tendrá la energía para venir al hospital a cuidarte. Después de escuchar la explicación de su Tianlin, Serperior sintió que estaba menos enojado que la mitad. Resultó ser así. Resultó que el dueño realmente no lo olvidó a propósito, pero algo realmente sucedió. Aunque la mitad de la ira en su corazón había desaparecido, Serperior todavía no estaba listo para perdonar a Kyu Zenui y su Wofen. Después de todo, efectivamente lo habían engañado. Si se salvaran tan fácilmente, ¿no sería demasiado fácil para ellos? Después de hablar tanto consigo mismo, su Tianlin todavía no sabía lo que estaba pensando Serperior, así que se levantó, salió y llamó a su Wofen, con la esperanza de comunicarse con Serperior. Ya dije lo que deberían decir mis padres, pero ahora no sé qué significa Serperior. Papá, entra y habla con Serperior y mira qué piensa. Después de escuchar las palabras de su Tianlin, su Wofen se sintió un poco incómodo, porque sabía lo enojado que estaba Serperior esta vez, por lo que no sabía si la persuasión de su Tianlin fue de alguna utilidad y si Serperior podría perdonarlos a ambos en este momento. ¿Por qué solo me dejas entrar solo? ¿Por qué no dejas que tu madre vaya contigo? No sé cómo enfrentar a Serperior yo solo. Y ambos engañamos a Serperior juntos. Al escuchar las palabras de su Wofen, Kyu Zenui inmediatamente se enojó y le dio una palmada en la espalda a su Wofen. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Quieres decir que estoy evadiendo la responsabilidad y no asumiendo la responsabilidad contigo? Su Wofen explicó apresuradamente. No digas tonterías. No quise decir eso. Simplemente no quiero enfrentarme a Serperior solo. Es demasiado vergonzoso. Contigo a mi lado, puedo ser más valiente. ¿Por qué no te atreves a enfrentarte a Serperior? ¿No es tu Pokémon? ¿Cómo puede cualquier maestro no atreverse a enfrentarse a Pokémon? Deja de darme razones aquí. Entra rápidamente con tu hijo y pregúntale a Serperior qué está pensando en este momento. D. Su Tianlin a un lado también dijo apresuradamente. Sí, papá, incluso si te da vergüenza enfrentarte a Serperior ahora, siempre lo enfrentarás. Debe haber una solución adecuada para este asunto, ¿verdad? ¿No quieres a Serperior? ¿Es este un Pokémon? Por supuesto que no. Me gusta mucho Serperior y no quiero perder este Pokémon. Simplemente está bien, no seas justo. Entra rápido con tu hijo. Un hombre tan grande, ¿por qué no tienes un poco de responsabilidad? ¿Estaba realmente ciego, por qué me casé contigo? Al escuchar las quejas de Kewzenly, su Wofen se sintió cada vez más irritable, por lo que resopló con frialdad y entró solo a la sala. Al ver a Serperior nuevamente acostado en la cama del hospital, su Wofen se sintió aún más incómodo. Se acercó suavemente y dijo con cautela. ¿Qué te acaba de decir Tianlin? ¿Qué estás pensando ahora? No importa qué. Puedes decirme lo que pienses, pero ¿podrías dejar de ser tan irrespetuoso? Realmente me entristece que lo hagas. Este. En este momento, Serperior ya no era tan indiferente como antes, pero lentamente giró la cabeza y se comunicó telepáticamente con su Wofen. Maestro, ¿sabe por qué estoy tan enojado? Su Wofen dijo con una mirada confusa, de Zahode. ¿No es porque los dos te mentimos? De hecho, somos nosotros dos quienes hicimos algo mal en este asunto, y los dos te pedimos disculpas. Maestro, en realidad esa no es la razón del todo. La razón por la que estoy tan enojado es porque siento que no me llevas a tu corazón en absoluto. Su Wofen explicó apresuradamente. Aunque te mentí, te tengo en mi corazón. Solo te tengo como Pokémon. ¿Sabes lo importante que eres para mí? Después de escuchar esto, Serperior se sintió completamente aliviado. De hecho, no se quejaba de que su Wofen y Kyuzenui lo hubieran engañado, sino que temía que su Wofen y Kyuzenui no lo tuvieran en sus corazones. Es un Pokémon frágil que necesita los cuidados de su dueño. También se metió en problemas hoy y sintió que su dueño ya no lo amaba, así que se volvió loco. Ahora que se ha resuelto el malentendido, el rencor en su corazón se ha disipado naturalmente. Maestro, lo perdono y no necesita prometerme nada. Hice algo mal hoy. No importa que, no debería haber causado una escena en el hospital. Lo siento, maestro, por causarle problema. Después de recibir el mensaje de Serperior, su Wofen quedó atónito por un momento y luego miró fijamente a Serperior. Ahora sentía que Serperior era muy sensato. Era obvio que él y Kyuzenui habían cometido un error, pero Serperior incluso se disculpó con él. Serperior, en realidad no necesitas disculparte con nosotros. De hecho, fuimos nosotros dos los que cometimos un error en este asunto. Después de todo, fuimos nosotros dos los que te mentimos. No te preocupes, lo haremos. Haremos todo lo posible para compensarte y haremos todo lo posible para compensarte en el futuro. No dejaré que esto suceda. Serperior levantó ligeramente las comisuras de la boca. Ahora sentía que era el Pokémon más feliz del mundo porque su maestro lo amaba. Después de charlar con Serperior para decir algunas palabras más, su Wofen salió de la sala. Tan pronto como su Tianlin y Kyuzenui lo vieron, supieron que el asunto se había resuelto, porque su Wofen estaba relajado en ese momento. «¿Se ha resuelto el asunto? ¿Serperior nos ha perdonado a los dos?» Preguntó Kyuzenui apresuradamente. «Sí, el asunto se ha resuelto perfectamente. Serperior nos ha perdonado a ambos. Y Serperior es demasiado sensato. No solo lo discutió con nosotros, sino que también se disculpó conmigo, diciendo que no debería causar problemas en el hospital hoy. Dijo que nos estaba causando problemas a los dos. Al escuchar esto, los ojos de Kyuzenui se pusieron rojos. Este incidente fue obviamente su culpa. Serperior realmente les pidió disculpas. Ella, Aed, estaba tan avergonzada que como ser humano, era peor que un ser humano. Solo Pokémon. «Quiero entrar y verlo, ustedes dos espérenme aquí». Después de decir eso, Kyuzenui entró a la sala. Cuando vio a Serperior acostado en la cama, los ojos de Kyuzenui se pusieron rojos nuevamente. «¿Te lastimaron hace un momento?» «Maldita sea, su Tianlin, le dije que lo dejara ir, pero él simplemente no escuchó. Todavía estás herido y te trataron con mucha rudeza. Lo sientes mucho». Serperior miró inexpresivamente a Kyuzenui y escuchó su disculpa en silencio. Después de hablar mucho consigo mismo, Kyuzenui miró a Serperior, y cuando vio su rostro inexpresivo, de repente entró en pánico. «¿Este tipo sugofen me está mintiendo? No nos has perdonado a los dos, ¿verdad?» Cuando una mujer llega a esta edad, se vuelve muy desconfiada y ni siquiera cree en las palabras de su marido. Serperior negó rápidamente con la cabeza y luego volvió a sentir. Kyuzenui no podía entender lo que significaba, por lo que se apresuró a entrar y atrajo a sugofen. «Serperior, ¿qué significa esto? No puedo comunicarme con él. Por favor ayúdanos a comunicarnos». Sugofen parecía indefenso. Su esposa era sólo una atormentadora. Después de recibir el mensaje de Serperior, Sugofen inmediatamente se enojó. «¿Qué quieres decir? En realidad crees que te estoy mintiendo». Mirando al furioso Sugofen, Kyuzenui se apresuró a explicar. «Me entendiste mal, no quise decir eso. La razón principal es que le dije muchas cosas a Serperior, pero no reaccionó en absoluto. No no creo que no nos haya perdonado a los dos. Me mentiste sólo para hacerme sentir a gusto». Después de escuchar la explicación de Kyuzenui, Sugofen se relajó de inmediato. «Así que eso es todo. Te entendí mal». Al ver que Sugofen ya no estaba enojado, Kyuzenui secretamente suspiró aliviado. No era que tuviera miedo de que este tipo se enojara, sino que estaba demasiado cansada por el día y tendría que discutir la compensación con el hospital más tarde. Realmente no tenía la energía para volver a discutir con este tipo. Y no entendiste bien a Serperior. No es que no responda, sino que está un poco cansado. Me pidió que te dijera que nos ha perdonado a los dos, así que no tienes que disculparte con él. Al escuchar esto, la gran piedra en el corazón de Kyuzenui se sintió completamente aliviada. Miró a Serperior, finalmente extendió la mano, tocó la cabeza de Serperior y dijo en voz baja. «Ahora vamos a discutir el tema de la compensación con el hospital». «Por cierto, pregúntele al médico, ¿cómo se recupera de su lesión? Si no es nada grave, te llevaremos hoy». «Serperior, te lo prometo, mientras los dos estemos vivos en el futuro, nunca te llevaremos otra vez». Lo perdí. Al escuchar las palabras de Kyuzenui, Serperior lloró de inmediato. Estaba tan feliz. «Es el Pokémon más feliz del mundo hoy en día porque su dueño lo ama mucho». «Está bien, Serperior, no llores. Primero descansa bien. El médico todavía nos está esperando». Serperior asintió y luego estiró la pata para tocar las lágrimas de su rostro. Al salir de la sala, Kyuzenui suspiró. «El problema de Serperior está solucionado, pero aún les queda un gran problema, que es el tema de la indemnización. Esta compensación no será pequeña, porque efectivamente Serperior ha dañado mucho el hospital. Destrocé cuatro o cinco cosas, solo ordenadores. Antes de ir a hablar con el hospital, quiero decirle que usted será responsable de toda la compensación». «Está bien», le dijo Kyuzenui a Suwofen. Los ojos de Suwofen se abrieron de inmediato. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Soy responsable de todo? En realidad tienes el descaro de preguntar por qué. Por supuesto que es porque Serperior es tu Pokémon, así que debes ser responsable. ¿Tienes alguna pregunta? Cero y por favor dame flores y no estoy de acuerdo. La razón por la que esto sucedió es porque nosotros dos engañamos a Serperior. Dado que fuimos nosotros dos quienes engañamos a Serperior juntos, entonces no puedo asumir la responsabilidad de este asunto solo. Seamos justos. ¿Cómo sobre nosotros dos y cada uno de nosotros es responsable de la mitad?» Kyuzenui resopló con frialdad y luego miró a su Tianlin a un lado. «Hijo, ¿crees que lo que dijo tu papá tiene sentido? ¿Es Serperior el Pokémon de tu papá? Entonces, si pasa algo, ¿tu papá debería ser responsable?» Su Tianlin se hizo a un lado, sintiéndose un poco perdido en cuanto a por qué las dos personas estaban peleando nuevamente, y esta pregunta era simplemente una pregunta fatal. No importa cómo respondiera, ofendería a la otra persona. «Mamá y papá, esta es una pregunta para ustedes dos. ¿Por qué me lo preguntan a mí? Me niego a responder a su pregunta. Ustedes dos deberían discutirlo entre ustedes. Pero no me avergüencen, ¿de acuerdo?» Después de escuchar las palabras de su Tianlin, Kyuzenui dijo sarcásticamente. «Mira lo sensato que es tu hijo y cómo sabe cómo salvarte las apariencias. Obviamente piensa que no eres razonable, pero no te lo explica cara a cara. Es un hombre tan mayor que no puede hablar contigo. Mi hijo ha aprendido mucho. Su Wotfen puso los ojos en blanco sin decir nada. «Eres una mujer sin otras habilidades. Topsy Turby es muy bueno en el bien y el mal. Mi hijo obviamente piensa que no eres razonable y le da vergüenza decirlo. ¿Cómo es que piensas que soy irrazonable y te da vergüenza decirlo?» «Está bien, mamá y papá, ¿pueden ustedes dos dejar de tener esta aburrida guerra de palabras? No importa quién de ustedes dos sea responsable de la compensación, ¿no es nuestra familia la que pagará al final? Ustedes dos son ocho. Diecisiete. Dado que somos pareja, debemos compartir las penas y las penas. ¿Por qué siempre tenemos que pelearnos por estas cosas y dejar que los demás se rían de ellas? Su Tianlin se sintió sin palabras en su corazón. ¿Qué pasó con sus padres en los últimos dos años? ¿Están realmente en la menopausia? Siempre se peleaban por cosas triviales. Este no era el caso antes. En el pasado, su madre era amable y gentil, y nunca peleaba con su padre por asuntos tan triviales, y su padre también era generoso y toleraba a su madre tanto como fuera posible. Pero en los últimos años, los dos parecían haber cambiado de temperamento y estaban enfrentados el uno al otro. Nadie en Maiman cedería ante el otro. Las palabras de su Tianlin hicieron que su Wodfen y Kyu Zenui se calmaran por completo. Sintieron que su hijo tenía razón. No importa quién pagaría la compensación al final, sería su familia quien pagaría por ella. ¿Cuál es entonces el punto de debatir quién pagará la compensación ahora? En lugar de discutir esto aquí, es mejor pensar rápidamente en cómo compensar menos. En ese momento, una enfermera se acercó y le dijo a la familia de tres. ¿Por qué siguen aquí? Sí. Los médicos llevan mucho tiempo esperándolos y quieren hablar con ustedes sobre el problema de ser period y el tema de la compensación hospitalaria. Está bien, vayamos allí ahora. La enfermera llevó a una familia de tres personas al consultorio del médico. Tan pronto como entraron a su Tianlin y los demás, descubrieron que la oficina estaba llena de gente. También había un hombre con traje y corbata que sostenía una bolsa de trabajo y parecía que debería ser un abogado. Tan pronto como su Tianlin y los demás se sentaron, el médico a cargo de ser periodo dijo, usted está aquí. ¿Cree que deberíamos hablar primero sobre el problema de ser periodo sobre la compensación del hospital? Kyu Zenui pensó por un momento y dijo, hablemos primero de la compensación. ¿Cuál es el costo total? Dame los detalles y te enviaremos el dinero después de que verifiquemos que no hay problemas. El hospital no esperaba que Kyu Zenui fuera tan comunicativo. Después de todo, cuando se trata de compensación, si te encuentras con una persona irrazonable, tendrás que discutir al menos durante mucho tiempo. Está bien, ya que es tan comunicativo, no necesitamos hablar sobre este tema. No se preocupe, nunca le pediremos ni un centavo más. Le pediremos al abogado Kao que enumere los detalles de la compensación para usted como lo antes posible. Envíalo. Ahora, hablemos de ser periodo. Bien. El médico miró los registros médicos que tenía en la mano y luego dijo, creemos que el problema de ser periodo es un poco grave. La razón por la que hoy se volvió loco no son solo problemas psicológicos, sino también algunos problemas mentales. Pero ahora simplemente no lo hemos comprobado. Afuera 0, 3. Espera un momento. Antes de que el médico terminara de hablar, fue interrumpido por su Tianlin. Lo siento doctor, acabamos de comunicarnos con ser periodo y descubrimos que no tiene problemas mentales, sino algunos problemas psicológicos. Y después de nuestra comunicación, sus problemas psicológicos se resolvieron. Después de escuchar las palabras de su Tianlin, el médico arqueó las cejas. Oh, ¿en serio? Por alguna razón, la expresión y el tono del médico hicieron que su Tianlin se sintiera muy incómodo. Sí, puedo confirmar que ser periodo no tiene problemas mentales. Solo queremos confirmar cómo se están recuperando sus lesiones. Si no pasa nada grave, lo llevaremos a casa hoy. El médico resopló con frialdad y dijo, ¿es usted médico? Su Tianlin negó con la cabeza. No lo soy. Como no eres el doctor 07, entonces todo lo que acabaste de decir no es válido. ¿Crees que la salud mental de Serperior está bien? ¿Por qué crees eso? ¿Qué base tienes? Su Tianlin sonrió y dijo, aunque no soy médico, soy una de las personas que mejor conoce Pokémon en el mundo. Dije que no hay ningún problema con Serperior, simplemente no tiene ningún problema. Y justo ahora, no lo hizo. ¿También realiza una revisión exhaustiva? ¿Lo revisó y no se encontró ningún problema? No se encontró ningún problema, lo cual es suficiente para demostrar que la condición mental de Serperior no es buena. Kyu Zenui y su Wofen por un lado se sintieron un poco perdidos. No entendían por qué su hijo se peleaba con el médico, aunque también les disgustaba la actitud del médico. Está bien, Xiao Zhang, como médico, usted debe tener su propio profesionalismo. No discuta con la familia del paciente. Presente sus sugerencias. Todo lo decide la familia del paciente. Otro al lado, un poco mayor. Eso dijo el doctor. Está bien, Dr. Wang, haré mi sugerencia ahora. Creo que Serperior debería continuar en el hospital en observación hasta que no haya ningún problema en el examen. Su Tianlin sonrió. No creo que esto ya sea necesario. Creo que la herida de Serperior casi está curada. Padres, ¿por qué no damos el alta a Serperior del hospital hoy? Su Wofen y Kyu Zenui ya sintieron. También sintieron que Serperior ya no era un problema. Podría ser la mejor opción darle el alta a Serperior del hospital y llevárselo con ellos. Al ver que los tres miembros de su familia acordaron dar de alta a Serperior del hospital, el médico llamado Zhang dijo. Bueno, ya que usted tomó esta decisión, nosotros, como médicos, no podemos detenerla. Puede darle de alta a Serperior del hospital hoy. Por favor, vaya a través de los procedimientos de alta. Bueno, en cuanto al tema de la compensación, enumeraremos los detalles y se los enviaremos lo antes posible. ¿Hay algo más? Si no hay nada más, por favor váyase primero, todavía tenemos algunas cosas de las que hablar. Acerca de... Su Tianlin asintió y luego salió del consultorio del médico con Kyu Zenui y su Wofen. Tan pronto como salió del consultorio del médico, Kyu Zenui dijo apresuradamente. ¿Qué le pasó a mi hijo hace un momento? ¿Por qué peleaste con ese médico? El médico no parecía querer que Serperior fuera dado de alta del hospital. ¿Por qué? ¿Es eso? Su Tianlin se encogió de hombros. ¿Quién sabe 087, no sé lo que quiere decir, está bien, no te preocupes, repasemos los procedimientos de alta de Serperior lo antes posible. Después de completar los procedimientos de alta, Su Tianlin y los demás llevaron a Serperior de regreso al hotel. Ya eran más de las 6 de la tarde. Después de trabajar durante tanto tiempo, la familia de tres miembros de Su Tianlin se sintió agotada. Mamá, por favor pide comida para llevar. Ya no tengo energía para salir a comer. Su Tianlin dijo débilmente mientras estaba acostado en la cama. Está bien, ¿qué queréis comer todos? Por cierto, no importa lo que queráis comer, lo que Serperior quiere comer es lo más importante. Después de hablar, Kyu Zenui miró a Serperior. Serperior, ¿qué quieres comer? Ahora nos centramos en ti. Serperior miró a Su Wotzen y luego dijo que quería comerse a Xiaolongbaozi. Serperior dijo que en este momento quiere comerse más a Xiaolongbaozi y que comerá cualquier otra cosa que le pidamos. Kyu Zenui asintió y luego miró a Su Tianlin. Hijo, ¿qué quieres comer? Por cierto, ayúdame a preguntarle a Dragonite qué quieren comer. Sería mejor si pudieras pedirlos todos en una sola tienda, así puedes ahorrar algunos gastos de envío. Si no, será un poco más problemático. Su Tianlin no pensó en lo que quería comer, así que le preguntó a Dragonite qué querían comer. Dragonite dijo que quería comer muslos de pollo frito, Bulbasaur quería comer wonton y Victine quería comer pizza. Entonces Su Tianlin le dijo impotente a Kyu Zenui. Mamá, tu idea de pedir todo en una sola tienda probablemente sea muy difícil de realizar. Dragonite quiere comer muslos de pollo frito, Bulbasaur quiere comer wonton y Victine quiere comer pizza. No me importa, puedo comer cualquier cosa, pero me temo que esto no aparecerá en las mismas diez tiendas. Kyu Zenui se encogió de hombros. No importa, entonces empezaré a pedir comida para llevar ahora. Si quieres comer, dímelo rápido. Después de decir eso, Kyu Zenui sacó su teléfono móvil y se preparó para pedir comida para llevar, pero su Wozhen se rindió. Esto fue demasiado. Todos los presentes preguntaron a los Pokémon, pero no le preguntaron qué quería comer. ¿Es esta su opinión? No importante. Espera un momento, ¿por qué no me preguntaste qué quería comer? ¿Me faltas tanto el respeto? ¿Es tan poco importante lo que quiero comer? ¿Todavía ya no soy tu marido? Kyu Zenui ni siquiera levantó la cabeza y dijo directamente. Tu opinión no es importante. Puedes comer lo que comamos. Las palabras de Kyu Zenui hicieron que su Wozhen se sonrojara de ira. Estaba a punto de contraatacar, pero su Tianlin lo sacó. Está bien, por favor deja de discutir con mi madre. Están sucediendo demasiadas cosas durante este periodo. Es normal que ella esté de mal humor. Como hombre, debes ser tolerante con él y considerado con ella en este momento. No soy lo suficientemente tolerante y considerado con ella, pero tu madre ha ido demasiado lejos. Me ha estado causando problemas estos últimos días. ¿No lo ves? Su Tianlin asintió. Puedo verlo, pero mi madre también está preocupada por ser Perior. Está bien, no te preocupes más por ella. Cuando se compre la casa, ella estará ocupada con la decoración y no podrá. Hacerlo para entonces. Es hora de pelear contigo. Su Wozhen suspiró. Está bien, ya lo has dicho, ¿qué más puedo decir? Regresa rápido. Hemos estado fuera por mucho tiempo. Supongo que tu madre todavía está murmurando en su corazón. Incluso podría pensar que los dos todos nosotros estamos hablando mal de ella a sus espaldas. Efectivamente, tan pronto como el padre y el hijo entraron a la casa, Kiyu Zenui dijo en un tono extraño. Oigan, ¿qué están susurrando ustedes dos afuera? No están hablando mal de mí afuera, ¿verdad? Su padre, Zhao Zhao y mi hijo no son. ¡Qué corazón tan unido! Parece que al final, soy el único forastero en esta familia. Su Tianlin caminó apresuradamente unos pasos para sentarse junto a Kiyu Zenui, le puso las manos sobre los hombros y dijo encantadoramente. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo pudimos nosotros dos decir cosas malas sobre ti? Acabamos de salir. Se trata de ser periód. ¿Por qué estos días todavía no tenemos que mirar la casa? Solo queremos discutir quién se quedará y cuidará de ser periód. Después de escuchar las palabras de Su Tianlin, las cejas de Kiyu Zenui se arrugaron de inmediato. ¿Quién se quedará para cuidar de ser periód es, de hecho, un problema? ¿Cuál es el resultado de la discusión entre ustedes dos? ¿Quién quieres que se quede y cuide a ser periód? 17. Su Tianlin quedó atónito cuando escuchó la pregunta de Kiyu Zenui. Solo quería cambiar de tema. El padre y el hijo nunca habían discutido este tema en absoluto. Entonces Su Tianlin no supo cómo responder por un tiempo y solo pudo responder vacilante. Los dos simplemente lo discutimos y luego sentimos que era un poco inapropiado que alguien se quedara, así que no sabíamos. ¿Qué hacer? Creo que es mejor que tu papá se quede y lo cuide. Después de todo, Serperior es su Pokémon, y él es el único entre nosotros que puede comunicarse con Serperior, así que creo que lo más apropiado es que se quede y cuida de ser periód. 420. Su Tianlin sintió que lo que dijo Kiyu Zenui tenía sentido, pero su Wotfen no estaba contento con eso. También quería quedarse y cuidar de Serperior, pero podría hacerlo sin su participación en la compra de una casa. Después de todo, él es el cabeza de familia masculino. Él tiene mucho que decir a la hora de elegir una casa. No estoy de acuerdo. Aunque realmente quiero quedarme y cuidar de Serperior, tengo que estar presente al comprar una casa. Ya me he arrepentido de muchas cosas en mi vida. No quiero arrepentirme de haber comprado una casa. Su Tianlin cree que lo que dijo su padre tiene sentido, pero no sabe lo que piensa su madre. Está bien dejarte ir conmigo, pero ¿qué pasa con Serperior? Puedo quedarme y cuidarlo, pero no puedo comunicarme con él. Tiene muchas necesidades que no entiendo. Así que es mejor para ti. Quédate y cuídalo, y puedes hacerlo tú mismo, piénsalo bien, eres el candidato más adecuado entre los tres. Kiyu Zenui sintió que lo que dijo su Wotfen era razonable, pero la condición de Serperior era realmente grave y no podía prescindir de alguien que lo cuidara. Serperior se sentó en la cama cercana, escuchando a las tres personas discutir sobre sus propios asuntos. De hecho, existe una solución mejor, ¿no? La herida en su cuerpo casi se ha recuperado y no hay problema para moverse libremente. ¿Por qué no eliges comprar una casa con él? Entonces Serperior usó la telepatía para comunicarse con su Wotfen. El maestro en realidad tiene una mejor manera. Puedes llevarme contigo. Mi lesión se ha recuperado por completo. Puedo comprar una casa contigo, para que no tengas que quedarte especialmente. La próxima persona cuidará de mí 17. Después de recibir el mensaje de Serperior, el rostro colapsado de su Wotfen inmediatamente se convirtió en una sonrisa. Les dijo con entusiasmo a Kiyu Zenui y su Tianlin. Serperior me acaba de decir que su salud está bien y que puede comprar una casa con nosotros. De esa manera no tenemos que preocuparnos de quién se quedará y se hará cargo de ella. No creo que esto sea posible. Se necesitarán 100 días para romper los músculos y los huesos. Es más, Serperior tiene una lesión en la cabeza. Creo que todavía necesita descansar un rato. Además, comprar una casa parece sencillo. Pero en realidad es muy agotador. Me temo que Serperior no podrá soportarlo si sigue corriendo. Mamá, realmente subestimas el cuerpo de Pokémon. Su condición física es mucho más fuerte que la nuestra y la lesión en su cabeza no es grave. Se ha estado recuperando en el hospital durante tanto tiempo. Las heridas en su cuerpo son, ya está arreglado hace mucho tiempo, no hay problema en comprar una casa con nosotros, así que no tienes que preocuparte. Está bien, deja de ser invisible. Esta es la mejor solución, ¿no? Y Serperior también está feliz de acompañarnos. De esta manera, todos los miembros de nuestra familia y todos los Pokémon pueden participar en la compra de una casa. Me involucré en este asunto. Kyuzenui miró a Serperior, y Serperior asintió con la cabeza hacia Kyuzenui, indicando que no tenía nada de malo. Bueno, ya que todos están de acuerdo, ¿cuál es el punto para mí? Hagámoslo así. Hemos estado charlando durante tanto tiempo y aún no hemos pedido comida para llevar. Ordenaré comida para llevar primero. Después de decir eso, Kyuzenui tomó su teléfono y pidió comida para llevar, mientras su Wodfeng se acercó a ella con una mirada atenta y le susurró. ¿Puedes pedirme un estofado picante? No he comido un estofado picante en mucho tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo. Casi olvido a qué sabe el Malatán. Kyuzenui le puso los ojos en blanco y dijo, Si quieres comer, dilo. ¿Necesitas ser tan lamentable? Es como si siempre abusara de ti. Su Wodfeng pensó en su corazón, No es así. ¿No suele recibir menos abuso? Pero lo que dijo fue, De ninguna manera, mi esposa es lo mejor para mí. ¿Cómo podría abusar de mí? Todos en el barrio lo saben. Me casé con una esposa hermosa y de buen corazón. Está bien, está bien, deja de halagarme, solo te pediré uno. Es el mismo lugar donde siempre comiste, ¿verdad? Bien. Su Tianlin a un lado exhaló un suspiro de alivio cuando vio que los dos finalmente dejaron de discutir. Esperaba que su familia fuera tan armoniosa en el futuro. Después de comer, su Tianlin llevó a Dragonite y a los demás de regreso a su habitación. Ya he concertado una cita con un agente para ir a ver casas mañana. Mañana miraré casi cinco o seis casas en total, lo que definitivamente volverá a ser agotador. Dragonite, ¿puedes darme un masaje? He estado corriendo mucho estos últimos dos días y me duelen los hombros y las piernas. Su Tianlin se acostó en la cama y le dijo a Dragonite a su lado. Dragonite negó con la cabeza, indicando que no estaba dispuesto. ¿Por qué no estás dispuesto? Soy tu maestro. ¿Hay algo de malo en darle un masaje a tu maestro? Dragonite hizo un puchero. Aunque su Tianlin es su propietario, también tiene derecho a negarse a proporcionar servicios a su Tianlin. Además, ha estado corriendo durante los últimos dos días y también se siente un poco cansado. ¿Cuál es tu actitud? Ni siquiera estás dispuesto a darle un masaje a tu maestro. ¿Cómo puede haber un Pokémon tan malo en el mundo como tú? Cero, por favor dame flores, cero. Dragonite usó la telepatía y le dijo a su Tianlin. No soy malo. Puedo garantizar que todos los Pokémon son como yo y no quieren darle un masaje a su maestro. Está bien, esto es lo que dijiste, te dejaré ver ahora si todos los Pokémon son iguales a ti. Después de decir eso, su Tianlin miró a Bulbasaur a un lado. Cero. Bulbasaur, ¿puedes darle un masaje a tu querido maestro? Bulbasaur asintió sin decir nada y luego se acercó a su Tianlin para darle un masaje. Mientras disfrutaba del servicio de Bulbasaur, su Tianlin le dijo a Dragonite con aire de suficiencia. ¿Lo viste? No hay daño sin comparación. Comparado con Bulbasaur, este Pokémon tuyo es simplemente rebelde. Aprende de Bulbasaur. Dragonite también estaba muy enojado en ese momento. ¿Qué significa este Bulbasaur? En cuanto a estar acurrucado así, había escuchado claramente la conversación entre los dos hace un momento, y ahora estaba masajeando a su dueño. Esto fue solo una bofetada en la cara. Entonces, después de que Bulbasaur terminó de masajear a su Tianlin, Dragonite llevó a Bulbasaur a un lado. ¿Qué diablos está pasando con este Pokémon tuyo? ¿Por qué simplemente haces lo que tu maestro te dice, sin ninguna personalidad propia? Bulbasaur miró al Dragonite frente a él con una mirada confusa. No sabía lo que quería decir Dragonite. ¿No es lo que debería hacer Pokémon para escuchar a su amo? Déjame decirte, aunque los Pokémon a veces tenemos que obedecer órdenes humanas, no tenemos que obedecer todas las órdenes. Por ejemplo, proteger al dueño es lo que 250 debemos hacer, pero masajear al dueño no es lo que debemos hacer. Bueno, si le das un masaje al maestro, el maestro estará feliz. Cuando el maestro esté feliz, yo estaré feliz, así que estoy dispuesto a darle masajes al maestro. En este momento, Dragonite solo quiere golpearse la cabeza contra la pared. Esta es la primera vez que veo un Pokémon tan estúpido como Bulbasaur. Olvídalo, no tengo nada que decirte. Después de decir eso, Dragonite se giró y miró la espalda de Dragonite. Bulbasaur estiró sus garras y se rascó la cabeza confundido. ¿Qué significa Dragonita? Después de hablar durante tanto tiempo, todavía no entendía que quería hacer Dragonite. Entonces Bulbasaur le contó a su Tianlin su confusión. Cuando su Tianlin escuchó esto, su rostro se oscureció en el acto. Este maldito Dragonite, aunque le desobedezca, también quiere enseñarle a Bulbasaur a no hacerle caso. Parece que si no le da una lección, este Dragonite se alejará. Dragonita. Ven aquí. Cuando escuchó a su Tianlin llamarlo Dragonite en ese tono, supo que algo andaba mal. Justo cuando estaba a punto de esconderse en el baño, vio a su Tianlin caminando hacia él enojado. Entonces Dragonite rápidamente forzó una sonrisa forzada. Eres realmente bueno ahora. No solo eres desobediente, sino que también les enseñas a otros Pokémon a ser desobedientes. Parece que he estado demasiado ocupado durante este período y no te traté adecuadamente. Dragonite rápidamente usó la telepatía para explicarse a sí mismo. El maestro no es quien crees que es. No debes escuchar las tonterías de Bulbasaur. Me está calumniando. Nunca dije algo así. ¿Qué tipo de palabras no dijiste? Nunca dije que no debería escucharte. Si quieres ser un Pokémon personalizado, no debes escuchar sus tonterías. Su Tianlin resopló con frialdad. Entonces, le dijiste esto. Cuando Dragonite escuchó esto, sintió un escalofrío en la espalda. El maestro fue realmente insidioso. Dime, ¿qué tipo de castigo quieres? ¿Son tres días sin comer? ¿O dos horas de estar frente a la pared todos los días y pensar en ello? En este momento, Dragonite tiene una expresión de dolor en su rostro. ¿No puede querer estos dos castigos? ¿Puede él? Si no come, tendrá hambre. Será aburrido sentarse frente a la pared y pensar en ello durante dos horas. Tengo miedo de que crezca hierba. Maestro, por favor dame otra oportunidad, por favor. Puedo compensarlo y masajearte durante una hora todos los días sin ninguna queja. También puedo ayudarte con las tareas del hogar, pero no me dejes aceptar castigos y saltarme comidas. Moriré de hambre. Su Tianlin arqueó las cejas. Si quieres comer, piénsalo frente a la pared durante dos horas todos los días. No te preocupes, dejaré que Victine te vigile. Definitivamente no te daré la oportunidad de Slack. Apagado. Después de decir eso, su Tianlin se dio la vuelta y fue al baño, mientras Dragonite, que estaba parada allí, solo quería grudir. ¿Hay algo más aburrido que mirar la pared y pensar en ella dos horas al día? Es un Pokémon vivaz. ¿No es lo mismo aceptar ese castigo que matarlo? Su vida es realmente demasiado dura. Por cierto, cada injusticia tiene su propio dueño, y éste nunca soltará al Pokémon que le provocó el castigo. Pensando así, Dragonite llegó rápidamente a Bulbasaur. Al mirar Dragonite de raje, Bulbasaur se sintió un poco culpable. ¿Qué quieres decir? Le dije al maestro lo que te dije a ti, pero no esperaba que te quejaras. Bulbasaur se sintió un poco agraviado. Aunque también sabía que estaba mal hacerlo, su intención original no era demandar a Dragonite, sino que no entendía muy bien a qué se refería Dragonite y quería preguntarle a su dueño. Entonces Bulbasaur rápidamente se defendió. Eso no es lo que quise decir, no quería demandarte, simplemente no entendí muy bien lo que querías decir. Si no entiendes lo que quiero decir, puedes preguntarme directamente por qué quieres decírselo al maestro. Esta es tu queja contra mí. No puedes admitirlo. Bulbasaur no supo qué decir en ese momento. Realmente no tenía la intención de demandar a Dragonite, pero al final llegó a ese resultado. De hecho, este asunto fue culpa suya. Lo siento. Te pido disculpas. Lo peor que puedo hacer es decirle al dueño que te ayudaré a estar de pie durante una hora todos los días. Al escuchar a Bulbasaur decir esto, Dragonite se sintió un poco mejor. Al menos la actitud de Bulbasaur de admitir su error fue buena, pero aún así estaba muy enojado. Después de todo, Bulbasaur hizo que fuera castigado. No tienes que defenderme. De ahora en adelante, puedes compartir la mitad de tus bocadillos conmigo. Bulbasaur sintió rápidamente. Está bien, no hay problema. Al ver que Bulbasaur accedió tan fácilmente, Dragonite ya no supo qué decir. Olvídalo, sólo aguanta la pena. De hecho, dos horas no es tan difícil. Temprano a la mañana siguiente, su Tianlin se levantó y despertó a Dragonite, que todavía dormía profundamente. Está bien, no duermas. Levántate y levántate. Ahora son las seis. Si te quedas hasta las ocho, puedes ir a desayunar. Dragonite acababa de despertar y no había sales aromáticas en su cabeza en ese momento. Cuando escuchó la palabra prohibido estar de pie, al instante se sintió inexplicablemente irritable. Al verlo sentado allí inmóvil, su Tianlin continuó. ¿Por qué haces oídos sordos a mis palabras ahora? ¿No escuchaste lo que dije? Levántate y levántate rápidamente. Al escuchar a su Tianlin gritarle, Dragonite se irritó aún más. Se levantó de repente, caminó hacia la pared y luego presionó su frente contra la pared. Su Tianlin también vio la insatisfacción de Dragonite, pero no le importó. Dragonite se buscó todo esto a él mismo. Victini, por favor deja de dormir y ayúdame a mirar a este tipo. Ahora voy a salir a correr por la mañana. Victini se levantó de la cama, estiró las patas y se frotó los ojos. Realmente no quería ayudar a su Tianlin a ver Dragonite. No sólo le haría perder el tiempo, sino que Dragonite también la odiaría. Ella no quería hacer un trabajo tan ingrato. Al ver la mirada renuente de Victini, su Tianlin preguntó con cierta confusión. ¿Por qué no te ves particularmente feliz? Te pedí que miraras Dragonite por mí y no quería que te castigaran. ¿Por qué te ves tan feo? Victini suspiró impotente. Su dueño era muy irrazonable y siempre lo obligaba a hacer cosas que no quería hacer. El aire temprano en la mañana es el más fresco. Ha estado muy ocupado estos días, por lo que su Tianlin ni siquiera tiene tiempo para correr por la mañana. Es raro tener tiempo libre hoy, por eso su Tianlin quiere salir a correr y hacer ejercicio. Después de un simple lavado, su Tianlin le dijo a Victini. Ayúdame a mirar bien Dragonite y no dejes que se afloje. Victini asintió de mala gana. Su vida es realmente dura. ¿No sería lindo dormir en la jaula tan temprano en la mañana? ¿Por qué se le debería permitir hacer tal cosa? Después de explicarle a Victini, su Tianlin miró a Dragonite que estaba junto a la pared. Me das un buen castigo. Si me avisas que no tienes slack, entonces las dos horas se cambiarán a cuatro horas y se reducirá una comida. Después de escuchar esto, Dragonite inmediatamente se sintió como una pelota de goma desinflada. En ese momento, sintió que era más amarga que una calabaza amarga. ¿Cómo podría ser así el dueño? Fue tan cruel. Después de entregar los dos Pokémon, su Tianlin sacó a Bulbasaur de la habitación. Lo que no sabía es que tan pronto como se fue, Victini le dijo a Dragonite. Está bien, ya no tienes que estar de pie. Todos se han ido. Ahora solo quedamos dos aquí. Puedes moverte libremente. No te preocupes. Nunca me quejaré con el maestro. Dragonite giró lentamente la cabeza. ¿Hablas en serio? No me estás mintiendo, ¿verdad? Me dijiste que no presentarás una denuncia ahora, pero cuando el maestro regrese, presentarás una denuncia en mi contra. ¿Cómo puede ser eso? ¿Soy un Pokémon tan malo? Dragonite pensó para sí mismo, ¿no es así? Está bien, de todos modos, lo dije, si quieres pararte, entonces ponte de pie. Después de decir eso, Victini se subió a la cama y volvió a dormir. En ese momento, su Tianlin había sacado a Bulbasaur del hotel. Al respirar el aire fresco en la calle, su Tianlin se sintió relajada. Bulbasaur al lado también está muy feliz. El propietario solo saca a este Pokémon a correr por la mañana. ¿Eso significa que es el Pokémon favorito del dueño? Vamos a desayunar después de correr por la mañana. Bulbasaur, ¿qué quieres comer? Bulbasaur lo pensó. Anoche quería beber leche de soja y comer palitos de masa fritos, pero esta mañana quería comer bollos al vapor y gachas, así que no sabía qué comer ahora. Al ver la expresión confusa de Bulbasaur, su Tianlin sonrió y dijo. Ya que estás tan confundido acerca de qué comer por la mañana, te daré algo de tiempo para pensar. Empecemos a correr ahora. Después de correr durante una hora, decidiremos qué hacer. Comer. Después de decir eso, su Tianlin comenzó a correr a grandes zancadas. Bulbasaur lo siguió apresuradamente. Esta no era la primera vez que su Tianlin corría con su Tianlin en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, todavía no podía seguir el ritmo de su Tianlin. Las dos piernas de su Tianlin eran más redondas que él. Las cuatro tiras deben ser largas. Después de que su Tianlin corriera por un tiempo, miraría hacia atrás para ver si Bulbasaur lo había seguido. Bulbasaur, ¿por qué corres tan lento? ¿Puedes correr un poco más rápido? Siento que no estoy corriendo, sino caminando rápido. Once. Bulbasaur se quedó un poco sin palabras. Realmente no podía seguir el ritmo. El dueño realmente lo estaba pasando mal. Después de correr así durante una hora, su Tianlin se detuvo lentamente, encontró una silla a su lado y se sentó, esperando a Bulbasaur. Después de casi cinco minutos, Bulbasaur se acercó lentamente. Aunque la fuerza física y el rendimiento de Pokémon eran mucho más fuertes que los de los humanos, no podía soportar sus cortas piernas, bueno. Eres demasiado lento. Bulbasaur, no te llevaré conmigo en mi siguiente trote de la mañana. Fue fácil correr diez kilómetros en una hora, pero para esperarte, ahora solo corrí ocho kilómetros. Bulbasaur puso los ojos en blanco, sin mencionar que su Tianlin no lo llevaría a correr por la mañana la próxima vez. Incluso si su Tianlin quisiera llevarlo a correr por la mañana la próxima vez, no estaría dispuesto. Era demasiado agotador salir a correr por la mañana con su Tianlin. Está bien, ¿ya has decidido que quieres desayunar? Ya lo he pensado, quiero comer bollos al vapor y gachas. Después de una hora de ejercicio, Bulbasaur sintió que tenía tanta hambre que se mareó. No hay problema, comamos bollos al vapor y gachas. Cuando estaba corriendo hace un momento, vi una tienda de desayunos popular. El desayuno allí debería ser bueno, vayamos allí. Dicho esto, su Tianlin avanzó, seguido de cerca por Bulbasaur con una expresión de dolor en su rostro. Al dueño realmente no le importa en absoluto. Corrió durante tanto tiempo y ahora ni siquiera quiere dejarlo descansar. Cuando llegaron a la tienda de desayunos, su Tianlin pidió veinte bollos pequeños al vapor y luego una olla de avena. Joven, ¿puedes terminar de comprar tanto? E incluso si lo terminas, ¿cómo deberías llevártelo? Esta olla de avena pesa al menos veinte kilogramos. Su Tianlin señaló a Bulbasaur a un lado. No se preocupe, jefe, comer no es un problema, llevar tampoco es un problema. Bulbasaur puso los ojos en blanco. Siempre que esto suceda, el maestro nunca lo olvidará. Al jefe le tomó casi media hora empacar los bollos al vapor y las gachas compradas por su Tianlin. Su Tianlin puso los bollos al vapor y las gachas en la espalda de Bulbasaur. Afortunadamente, el caparazón de Bulbasaur era más grueso. De lo contrario, habría quitado una capa de piel de la espalda de Bulbasaur presionando la papilla caliente y cociendo bollos al vapor. Está bien, volvamos al hotel. Aunque las gachas y los bollos al vapor son un poco pesados, no son nada para Bulbasaur. El hotel ofrece desayuno, pero después de tomar el desayuno bufete en el hotel durante varios días, su Tianlin hace tiempo que se cansó de él. Como hoy salió a correr por la mañana, que todos cambien sus gustos. Al regresar a la puerta de la habitación, su Tianlin ralentizó deliberadamente sus movimientos y abrió suavemente la puerta con la tarjeta, porque por alguna razón, siempre sintió que Dragonite no aceptaría voluntariamente el castigo y definitivamente aflojaría mientras él estaba fuera. Pero el sonido de la puerta del hotel al abrirse fue tan fuerte que, aunque su Tian, Abf, Lim ralentizó deliberadamente sus movimientos, aún así sorprendió a Dragonite y Victine que estaban en Slack Off. Los dos saltaron de la cama. Dragonite corrió apresuradamente hacia la pared y se quedó allí, mientras Victine se sentaba y miraba a Dragonite. Su Tianlin vio una escena así tan pronto como entró por la puerta y sacudió la cabeza con impotencia. Ustedes dos movieron muy rápido y no los atrapé. Incluso si ustedes dos tienen suerte hoy, deben tener cuidado la próxima vez. La suerte de ustedes dos no siempre será tan buena, siempre habrá un día en que los atraparé. Al escuchar esto, una fina capa de sudor brotó de las cabezas de Dragonite y Victine. Está bien, deja de fingir. Han pasado dos horas. ¿Por qué sigues de pie? Ven y desayuna. El desayuno de hoy son bollos al vapor y gachas. Huele bien, pero no sé a qué sabe. Más o menos. Tan pronto como se enteraron de comer Dragonite y Victine, instantáneamente resucitaron con plena salud y corrieron hacia su Tianlin. Después de darles un desayuno a Dragonite y Victine, su Tian llevó a Bulbasaur a la habitación de sus padres. Extendió la mano y llamó a la puerta. Mamá y papá, levántense rápido. Después del desayuno, tenemos que ir a ver la casa. Kyu Zenui se levantó de la cama y de mala gana le abrió la puerta a su Tianlin. Hubo demasiadas cosas en los últimos dos días, por lo que se sintió un poco cansada. Aunque anoche se acostó muy temprano, todavía se levantó por la mañana. No voy. Después de abrirle la puerta a su Tianlin, Kyu Zenui golpeó a Yaune y regresó. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Son solo alrededor de las 8. Ayer trabajaste duro todo el día. ¿No quieres dormir más hoy? Su Tianlin negó con la cabeza. No quiero y no me siento muy cansado. Por cierto, mamá, ¿está papá despierto? Les compré el desayuno a ustedes dos. Estoy realmente cansado de desayunar en el hotel. Acabo de salir. Cuando estaba corriendo por la mañana, pasé por una tienda de desayunos que parecía bastante buena, así que compré algunos. Ustedes dos deberían lavarse rápidamente y venir a desayunar. Kyu Zenui volvió a llamar a Yaune, luego caminó hacia la maleta, sacó un conjunto de ropa y fue al baño. En ese momento, su Wotfen todavía estaba acostado en la cama, durmiendo profundamente. El volumen de la conversación entre ambos no fue bajo, pero no lo despertó. Papá, levántate rápido y desayuna. También concertamos una cita con alguien para ver la casa a las 9, 30. Ya son más de las 8. Si no te levantas, no harás el viaje. Su Wotfen se dio vuelta, luego tomó una almohada y se cubrió la cabeza, fingiendo no escuchar la voz de su Tianlin. Su Tianlin se rió enojado por el movimiento de su Wotfen. ¿Qué está pasando con su papá? ¿Tiene casi más de 50 años, por qué sigue acostado en la cama como un niño? Su Tianlin suspiró impotente, caminó hacia Serperior y le susurró al oído. Ve y despierta a mi papá, no seas demasiado gentil son simplemente lo despierta. Serperior asintió y luego caminó hacia su Wotfen. Se paró junto a la cama y adoptó una postura preparada. Luego saltó y golpeó con fuerza a su Wotfen. Su Wotfen se sentó con un aire y una expresión de rabia en su rostro. Eche un vistazo a su Tianlin y Serperior. ¿Cómo se atreven ustedes dos bastardos a tratarme así? A ver si no les rompo las piernas hoy. Después de decir eso, se levantó de la cama, recogió las pantuflas del suelo y corrió hacia Serperior y su Tianlin. Su Tianlin y Serperior se escondieron apresuradamente a un lado, y cuando los dos tuvieron Pokémon, montaron una escena de gato atrapando ratón en la habitación. Juego. En ese momento, Kyu Zenui estaba lavándose y maquillándose en el baño. Al escuchar una voz muy alborotada afuera, sintió sospechas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando afuera? ¿Por qué hay tanto ruido temprano en la mañana? Ese padre y su hijo no deben haber hecho nada bueno. Mientras murmuraba en su boca, Kyu Zenui aceleró. Después de limpiar, salió corriendo a echar un vistazo y descubrió que el exterior estaba hecho un desastre. Cero, por favor dame flores, las mesas, sillas y bancos cayeron al suelo y las sábanas se ensuciaron, mientras su Wodfeng sostenía sus zapatillas, persiguiendo a su Tianlin y Serperior. Ustedes tres, deténganse aquí. ¿Están locos? Tienen tanta energía por la mañana. Miren lo que le han hecho a esta habitación. ¿Todavía pueden dormir en esta cama por la noche? Cero. Al escuchar el rugido de ira de Kyu Zenui, los dos Pokémon se detuvieron inmediatamente y se quedaron allí perdidos. Después de observar la situación en la habitación, su Wodfeng tragó. De hecho, fue demasiado. Cariño, por favor escucha mi explicación. No es mi culpa, es culpa de tu hijo. Él instigó a Serperior a despertarme, y lo hizo de una manera muy brusca. Yo estaba muy enojado, así que los perseguía a ambos. Si tú quiero culparlos, culparlos a ambos, ellos son la causa de todo esto. Cuando su Tianlin escuchó esto, frunció los labios y pensó en su corazón. Padre mío, eres un perro. Cuando pasa algo, nos pones toda la responsabilidad a tu hijo y a mí. Eres un buen padre. Kyu Zenui resopló con frialdad y dijo. Ustedes se han mantenido limpios, pero al final este asunto sucedió gracias a ustedes. Si pueden levantarse voluntariamente, su hijo dejará que Serperior los despierte tan violentamente. Esto, esto, una frase de Joa Suwodfeng sin palabras y no supo cómo defenderse. En este momento, su Tianlin casi se rió a carcajadas. Ella era realmente mala en 1, 6, 7, e inmediatamente encontró la clave del asunto. No te rías. ¿Crees que has hecho un buen trabajo en este asunto? Después de todo, él es tu padre. Si lo despiertas con más suavidad, morirás. Ustedes dos son realmente dignos de ser padre e hijo. Uno no puede dañar al otro. No es grave. ¿Por qué dices estas palabras con tanta dureza? No hablas en serio. No es porque ayer estaba demasiado cansado que no pensé en eso por la mañana. ¿Cuándo me has visto acostado en la cama? Kyuzenui hizo un gesto con la mano y dijo con impaciencia. Está bien, está bien, deja de decir tonterías. Ve a lavarte la cara, lávate los dientes, cámbiate de ropa y, después del desayuno, nos comunicaremos con la agencia. M. Suwodfeng tomó a regañadientes un conjunto de ropa y fue al baño. Después de que Suwodfeng entró al baño, Kyuzenui dijo impotente. Mírate, siempre te ves así. Hablas de él y todavía está enojado. Su Tianlin se encogió de hombros con impotencia. Este es su padre y esa es su madre. Está mal que hable por nadie, por eso es mejor no hablar. Diez minutos después, Suwodfeng terminó de lavarse y cambiarse de ropa y salió. Después del desayuno, Kyuzenui llamó a la agencia y acordó un buen momento y lugar. La familia de tres partió con los Pokémon. Serperior parecía extremadamente emocionado durante el camino. Después de todo, había estado encerrado en el hospital durante más de una semana y ahora finalmente estaba libre. Se sintió extremadamente feliz. La libertad es tan buena. Es incluso mejor poder quedarse con el maestro. Si es posible, nunca querrá separarse del maestro en esta vida. Aunque el maestro a veces es demasiado, todavía lo ama. Al rato llegaron al lugar acordado, y el agente ya estaba parado en la puerta de la comunidad esperándolos. Señor Su, señora Su, finalmente están aquí. Déjenme decirles, esta casa es una buena casa que ha sido poco común en más de diez años. Ya sea por la ubicación, el tipo de habitación o el entorno circundante, es impecable. Kyuzenui asintió. La ubicación y el ambiente son realmente buenos, pero me gustaría preguntar qué piso estamos mirando. No lo consideraremos si está por encima del décimo piso. Eso es realmente demasiado alto. No tiene más de diez pisos. Es el octavo piso. No es ni alto ni bajo y tiene excelente iluminación. Ven conmigo para echar un vistazo primero. Una familia de tres personas siguió a la gente hasta la casa. El plano de planta era realmente bueno, los pisos estaban bien y estaban satisfechos con el entorno y la ubicación. La suerte de hoy es bastante buena, estaban muy satisfechos con el primer set que vieron. Señor Su y señora Su, ¿qué opinan de esta casa? Déjenme decirles que esta casa de 3,2 metros cuadrados es muy popular y mucha gente se apresura a conseguirla. Su Woffen dijo. La casa es realmente buena, pero el precio es un poco más alto. En la misma área y el mismo metro cuadrado, las casas de otras comunidades son mucho más baratas que la suya. Señor Su, es así, obtienes lo que pagas. El entorno y las propiedades de varias comunidades alrededor de esta área son incomparables con esta. Está bien, echemos otro vistazo. De todos modos, estamos bastante satisfechos con esta casa. Si el precio pudiera ser un poco más bajo, estaríamos aún más satisfechos. El agente dijo algo avergonzado. No se preocupe, señor Su, lo ayudaré a conseguir el precio más bajo, pero creo que no debería ser demasiado bajo. Tiene que estar mentalmente preparado. Poder. No solo la familia de 3 miembros de su Tianlin está satisfecha con esta casa, Dragonite y Serperior también están muy satisfechos, porque hay un parque infantil Elf07 en el jardín de esta comunidad, que es un lugar específico para que jueguen Pokémon. Los dos son los Pokémon más animados de la familia y les gusta salir corriendo a jugar. El barrio donde vivo solo tiene un parque infantil, pero no hay un parque infantil exclusivo para Pokémon. Cada vez que voy a jugar me siento un poco avergonzado. Sería genial si realmente pudieran vivir aquí, entonces los dos definitivamente venderían a este patio de juegos Pokémon todos los días. Entonces Dragonite parecía emocionado y le expresó su intención a su Tianlin. Maestro, maestro, vivamos aquí. Mire lo bonita que es esta casa y lo bueno que es el ambiente. Lo más importante es que hay un parque infantil Pokémon en esta comunidad. Entonces puedes llevarnos allí a jugar. Después de recibir el mensaje de Dragonite, su Tianlin sonrió. También había visto el patio de juegos Pokémon cuando entró hace un momento. Sabía que a Dragonite definitivamente le gustaría esta comunidad debido al patio de juegos Pokémon. Está bien, no hay problema. A mis padres y a mí también nos gusta estar aquí. Si el precio puede ser un poco más bajo, reservaremos aquí. Hijo, ¿de qué están hablando Dragonite y tú? Kyu Zenui volvió la cabeza y miró a su Tianlin y Dragonite. No dije nada, solo Dragonite me dijo que le gustaba mucho este lugar y que esperaba que pudiéramos comprar una casa aquí. Kyu Zenui asintió. Parece que Dragonite tiene la misma idea que yo. También me gusta mucho este lugar. Solo miré el mapa. Hay una calle comercial al este, una calle de bocadillos al oeste, un gran hospital. No está lejos. Eso es lo que pienso también. Si eso no funciona, me estableceré aquí. Me gusta mucho el ambiente de esta comunidad. Hay árboles verdes por todas partes y los pájaros cantan y las flores son fragantes. Vivir aquí puede hacerte sentirme muy feliz. Después de escuchar las palabras de su Tianlin, Kyu Zenui aplaudió. Entonces me instalaré aquí. Es raro encontrar una casa que le guste tanto a mi hijo. Como mi hijo está satisfecho, no tengo nada que decir. Tu papá y yo iré ahora. Negociar el precio con él. Si es posible, compraré la casa completa en dos días. Después de decir eso, Kyu Lui caminó hacia su Wodfen y el intermediario. 160. Mirando la espalda de Kyu Zenui, su Tianlin, el Dragonita, dijo. Bueno, tu objetivo se ha logrado. Desde que mi madre decidió comprar esta casa, el 99% es para comprar esta casa. Dragonite giró en círculos con entusiasmo, era tan asombroso. Serperior también se alegró mucho al enterarse de la noticia, por lo que los dos felices Pokémon se abrazaron y dieron vueltas en círculos. Al verlos a los dos abrazándose y dando vueltas, su Tianlin no pudo evitar suspirar. Estos dos chicos realmente no prestaron atención a la ocasión en la que estaban emocionados. Dígame directamente, ¿cuál es el precio más bajo para esta casa? En ese momento, Kyu Zenui estaba negociando con el intermediario. El agente pareció avergonzado y dijo. Lo siento mucho, me acabo de comunicar con usted ahora. Esta casa solo puede ser más barata en 50.000 yuanes como máximo. Después de escuchar el precio, Kyu Zenui y su Wodfen se miraron y luego dijeron. Está bien, hablemos de ello y le daremos una respuesta hoy. 1. Ya eran más de las 12 del mediodía y ya era hora de comer. Iban a buscar un lugar para comer y hablar sobre el problema de esta casa mientras comían. Kyu Zenui quería comer comida occidental, así que encontraron un restaurante occidental cerca. Tan pronto como nos sentamos, el camarero se acercó con el menú. Serperior, primero pide lo que quieras comer. Dijo Kyu Zenui mientras le entregaba el menú a Serperior y luego miraba a su Kailin y su Wodfen. Al ver esta situación, Dragonite e Infernape por un lado no estaban contentos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le dieron el menú primero a Serperior? Todos somos Pokémon, ¿por qué deberían ser tratados de manera diferente? Aunque un poco descontentos, Dragonite e Infernape no mostraron su descontento. ¿Qué piensan ustedes dos a cargo? La casa solo puede ser más barata en 50.000 yuanes como máximo. Incluso si es 50.000 yuanes más barata, el precio de esta casa está mucho más allá de nuestro presupuesto. Su Wodfen se rascó la cabeza. No importa lo que piense, el poder económico está en tus manos. Mientras lo quieras, lo compraremos incluso si excede el presupuesto. Estoy bastante satisfecho, pero el exceso de dinero es realmente demasiado, así que todavía necesito discutir con ustedes dos si deberíamos reservar este apartamento o buscar otras opciones. Su Tianlin a un lado dijo, Reservemos esta casa. Aunque está un poco por encima del presupuesto, no debería ser un problema para nuestra familia. Lo más importante es que a Dragonite y Serperior les gusta mucho esta casa, y a mí también me gusta. También estoy bastante satisfecho con esta casa. Después de escuchar lo que dijo Su Tianlin, Kiu Zenui ya no tuvo problemas. Está bien, eso es todo. Me comunicaré con la agencia para firmar el contrato esta tarde. Finalmente, la casa se instaló y una gran piedra en el corazón de la familia de tres miembros de Su Tianlin finalmente cayó al suelo. Kiu Zenui miró a Serperior. ¿Cómo es? Serperior, ¿has elegido lo que quieres comer? Serperior asintió y luego señaló lo que quería comer, que era un filet migno ni una ensalada. Está bien, dame el menú. Serperior le entregó el menú a Kiu Zenui, y Kiu Zenui le entregó el menú a Su Tianlin. Después de que Su Tianlin terminó de ordenar, le pasó el menú a Su Wofen. El menú cayó en manos de Dragonite. En ese momento, Dragonite e Infernape estaban aún más desequilibrados. Los maestros eran demasiado parciales con Serperior. ¿Por qué Serperior debería ser el primero en hacer el pedido y ellos el último? Kiu Zenui y Su Wofen no notaron que había algún problema con la condición de competencia de Dragonite e Infernape, pero Su Tianlin pudo verlo de un vistazo, pero no prestó atención. Está bien, está bien, después de realizar el pedido, Su Wofen y Kiu Zenui conversaron sobre la decoración de la casa. El área de esta casa no es pequeña, por eso debemos diseñarla bien. Dijo Kiu Zenui. Su Wofen asintió. Tienes razón, pero la pregunta ahora es quién será responsable de la decoración. No sé nada sobre decoración y hay muchas cosas en la empresa. Muchas cosas se han retrasado en los últimos dos días. La decoración me temo que no puede ser de mucha ayuda. Después de escuchar las palabras de Su Wofen, Kiu Zenui puso los ojos en blanco. Parece que nadie sabe cómo fingir ser Joshua. He contratado por completo la renovación del apartamento en el que vivimos ahora un equipo de construcción profesional. También hay gente supervisando el trabajo. De lo contrario, este conjunto es como aquel y necesitamos contratar un equipo de decoración profesional. Su Wofen inmediatamente negó con la cabeza. No creo que esto sea bueno. Después de todo, esta es nuestra nueva casa. Es posible que vivamos en ella por más de 10 o 20 años. Todavía estoy un poco preocupado si está completamente contraída. A los demás. Después de todo, vamos a pasar décadas juntos en nuestra casa, así que es mejor decorarla nosotros mismos. 913. Lo que dijiste tiene cierto sentido, pero ahora el verdadero problema está ante nosotros. Ninguno de nosotros entiende la decoración y no tenemos tanto tiempo y energía. Tienes que ir a trabajar y yo necesito mirar el viejo cosas secundarias. En este momento, los dos de repente dirigieron su atención a su Tianlin. ¿Por qué no te dejo la decoración? De todos modos, todavía eres estudiante y no tienes mucha tarea. Pronto estarás de vacaciones de invierno, por lo que pasarás mucho tiempo ocupado con este asunto. Su Tianlin quedó atónito de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Aj qué está pasando? ¿Cómo le pasó este asunto? Mamá, ¿estás bromeando? No sé decolar y soy demasiado joven. ¿Qué pasa si me engañan? Depende de ustedes dos hacer esto, déjenmelo a mí, realmente es difícil de aceptar. En una gran responsabilidad. Después de decir eso, su Tianlin miró a Dragonite, tratando de cambiar de tema. Mamá y papá, ¿creen que Dragonite ha ganado un poco de peso por comer recientemente? el Pokémon está demasiado gordo y es malo para su salud creen que debería llevarlo al gimnasio para ayudarlo a perder algo de peso después de escuchar las palabras de su Tianlin Dragonite inmediatamente se puso nervioso ¿es cierto lo que dijo el dueño? ¿es realmente gordo? esto es imposible no ha comido mucho últimamente y es una gran estrella del deporte ¿cómo puede ser gordo? ¿paño de lana? Dragonite estaba molesta miró su cuerpo sintió que él tampoco estaba gordo seguía siendo el mismo de antes ¿pero por qué el dueño dijo que estaba gordo? no uses Dragonite para cambiar de tema el cuerpo de Dragonite está muy bien proporcionado y no hay necesidad de perder peso en absoluto después de escuchar las palabras de Kyu Zenui el corazón colgante de Dragonite finalmente se relajó y exhaló un largo suspiro de alivio resulta que no es gordo, lo cual es genial su Tianlin miró a Kyu Zenui y su Wofen con cara triste realmente no soy bueno decorando a mis padres ustedes dos deberían dejar de pensar en eso ya no tienes que pensar en tu hijo depende de ti no te preocupes no te dejaremos este asunto como a un comerciante y lo ignoraremos tu papá y yo iremos a ayudarte usted mientras no pase nada tú ayudas, y si hay algo que no entiendes dínoslo a nosotros dos y lo resolveremos juntos como familia no, mamá, todavía tengo que ir a clase el examen final llegará pronto ¿sabes cuántos exámenes tengo que tomar a la vez? hay una docena de ellos esperando que tome el examen tengo que prepárate para el examen y tienes que hacerlo estás ocupado con la decoración realmente crees que tu hijo y yo tenemos un doble Kyu Zenui dijo con cara indiferente ¿tienes un clon? no lo sé pero ahora te digo oficialmente que este asunto quedará en tus manos y no necesitas decir nada más si no si no quieres, puedes hacerlo hoy sal del hotel y cortaré todas tus finanzas de ninguna manera su Tianlin sintió que su mundo se estaba desmoronando ¿cómo podían sus padres ser tan irracionales? Dragonite a un lado estaba tan feliz que casi saltó no esperaba que su maestro tuviera ese día fue tan bueno que no pudo resistirse está bien, este asunto se ha decidido felizmente no te preocupes, hijo, no importa lo que pretendas ser a tu padre y a mí no nos importa dijo Kyu Zenui en este momento, su Tianlin es como una berenjena helada normal en este momento, siente que su vida es toda lúgubre decorar una casa parece sencillo pero en realidad es difícil aunque sus padres fingen que no les importa pero si él realmente finge ser un desastre sus padres definitivamente no lo dejarán ir hijo, por favor no te agobies demasiado ya que te hemos entregado este asunto será tu decisión exclusiva no importa lo que pretendamos ser realmente no estaremos enojados al ver que la expresión de su Tianlin no era buena Kyu Zenui supo que se sentía agobiado mamá, tengo mucho miedo de no poder hacerlo bien si esta casa está realmente dañada entonces me convertiré en el pecador de nuestra familia ¿cómo quieres que te enfrente a ti y a mi papá? su voz en dijo ¿cómo no fingir bien? ¿por qué te subestimas así? en mi corazón, hijo, eres omnipotente eres solo una decoración es pan comido para ti su Tianlin resopló con frialdad su padre no sabía nada más pero su pedo arcoiris fue bastante ruidoso está bien, dejemos este asunto atrás comamos rápido los platos están casi listos mientras los tres charlaban Dragonite y los demás ya habían devorado sus porciones de comida después de que Dragonite terminó su porción de bistec se le ocurrió nuevamente la idea de Bulbasaur y casualmente, Bulbasaur estaba sentado justo al lado Bulbasaur, ¿recuerdas lo que dijiste antes? aunque Dragonite estaba hablando con Bulbasaur sus ojos estaban fijos en el filete frente a Bulbasaur ¿qué dijiste? Bulbasaur miró a Dragonite con una mirada confusa en realidad no fue porque estuviera fingiendo sino porque realmente no respondió por un momento ¿de qué diablos estaba hablando Dragonite? ¿por qué no lo admites? me prometiste antes que me darías la mitad de tus bocadillos siento que ahora no estoy satisfecho ¿puedes darme la mitad de tu filete? cero y por favor dame flores y al escuchar esto, Bulbasaur de repente se dio cuenta de que eso era lo que había sucedido pero no se cansaba de comer un filete si se lo diera a Dragonite, sería aún más sofocante estoy hablando de darte bocadillos, no mi almuerzo la porción de este filete es bastante pequeña ni siquiera puedo comerlo si te doy la mitad, estaré aún menos lleno ¿puedo no lo comparto contigo? al escuchar a Bulbasaur rechazarlo el rostro de Dragonite cayó inmediatamente ¿qué quieres decir? ¿no quieres decir lo que dices? me prometiste en ese momento compartir conmigo la mitad de tus bocadillos no lo olvides, tengo que estar de pie dos horas todos los días todo por tu culpa al mirar Dragonite de raje Bulbasaur se sintió un poco culpable está bien, te daré la mitad del bistec al ver que Bulbasaur estaba de acuerdo Dragonite sonrió con orgullo no esperaba que fuera tan fácil hablar con Bulbasaur al compartir la mitad de su filete con Dragonite Bulbasaur se sintió extremadamente angustiado al mirar las mejillas de Dragonite estuza un lado Bulbasaur sintió que su corazón sangraba el bistec sabía muy bien le gustaba bastante comerlo originalmente quería probar lentamente el sabor del bistec pero no esperaba no haber dado algunos bocados todavía y Dragonite se llevó la mitad su Tianlin, por su parte, los ha estado observando en silencio a los dos pero Bulbasaur y Dragonite están en comunicación espiritual por lo que su Tianlin no sabe lo que dijeron los dos le dio la mitad a Dragonite ¿qué está sucediendo? aunque Bulbasaur es un Pokémon grande, no lo es tanto el bistec en sí no es grande si le das a Dragonite la mitad, Bulbasaur no estará lleno en absoluto entonces su Tianlin preguntó ¿qué está pasando? Bulbasaur, ¿por qué le diste la mitad de tu bistec a Dragonite? ¿es porque este bistec no se adapta a tu apetito? al escuchar las palabras de su Tianlin Dragonite instantáneamente se puso nervioso se acabó, ¿cómo pudo el maestro notarlos a los dos? ¿cómo respondería Bulbasaur? la reacción de Bulbasaur fue completamente diferente a la de Dragonite al escuchar la pregunta de su Tianlin Bulbasaur de repente sintió una sensación de agravio este incidente no fue culpa suya pero perdió la mitad de sus bocadillos y la mitad de su comida debido a este incidente no maestro, me gusta mucho este filete su sabor es de mi agrado pero no puedo evitar dárselo a Dragonite porque esta es mi compensación por Dragonite 17 después de recibir el mensaje de Bulbasaur su Tianlin se quedó aún más desconcertado ¿qué es todo esto? ¿por qué implica compensación? ¿qué diablos está pasando? ¿por qué estás compensando a Dragonite? después de escuchar esto el corazón de Dragonite dio un vuelco después de todo este idiota Bulbasaur en realidad le dijo la verdad a su maestro ahora, después de todo el maestro probablemente lo castigará aún más severamente la cosa es, maestro Bulbasaur le contó a su Tianlin toda la historia después de escuchar la ira de su Tianlin de repente se elevó a una altura de un metro vale, este maldito Dragonite se está volviendo cada vez más valiente y se atreve a amenazar a otros Pokémon justo delante de sus narices parece que el castigo que se le ha dado es todavía demasiado leve por eso se atreve a ser tan ilegal Dragonite, ¿puedes explicarme qué está pasando? en este momento, su Wotfen y Kyu Zenli, que estaban sentados a un lado, estaban aún más confundidos hijo, ¿qué pasó? Kyu Gongui no pudo evitar preguntar mamá y papá, por favor no te preocupes por este asunto este es un asunto entre Dragonite y yo puedes comer primero y yo lo sacaré para resolver este problema primero después de decir eso, su Tianlin se levantó y sacó a Dragonite y Bulbasaur tan pronto como salió del restaurante, Dragonite le dijo lastimeramente a su Tianlin lo siento, maestro realmente sé que me equivoqué no me atreveré a volver a hacerlo la próxima vez por favor, perdóname esta vez después de recibir el mensaje de Dragonite, su Tianlin resopló con frialdad parece que ya sabes por qué te pedí que salieras ahora te estás volviendo cada vez más audaz ¿cómo te atreves a amenazar a otros Pokémon en tu casa? ¿es porque normalmente soy demasiado amable contigo y por eso te dejo ser tan inescrupuloso? maestro, usted me entendió mal realmente no quise decir eso de esa manera solo estaba un poco enojado pase lo que pase, lo que hiciste estuvo mal y este asunto no es culpa de Bulbasaur Dragonite originalmente quería disculparse con su Tianlin pero después de escuchar esto, Dragonite se enojó no es su culpa si no se hubiera quejado contigo, no me habrías castigado por enfrentarme a la pared y pensar en mi pasado durante dos horas todos los días su Tianlin se rió enojado Dragonite, ¿qué tipo de lógica de gánster es esta? la razón por la que Bulbasaur quiere presentar una demanda contra ti no es porque te hayas equivocado primero si no te equivocas, incluso si Bulbasaur quiere presentar una demanda, no tendrá nada que presentar, ¿verdad? Bulbasaur a un lado se quedó sin palabras mi querido maestro, ¿puede aclarar la situación? realmente no quería quejarme realmente no entendí lo que significaba en ese momento, así que acudí a ti en busca de consejo Dragonite estaba muy enojado, pero no sabía cómo defutar hiciste algo mal y deberías recibir castigo al principio pensé que te habías arrepentido sinceramente, pero lo que no esperaba era que en lugar de darte cuenta de tu error culparas a Bulbasaur por el castigo ¿no crees que realmente lo estás? ¿ser irrazonable? a mí, Dragonite me durante mucho tiempo, pero no dije una palabra está bien, este asunto realmente me enoja mucho, así que voy a aumentar la intensidad del castigo a partir de hoy, me enfrentaré a la pared y pensaré en ello durante 3 horas al día, a partir de hoy quita uno comida del almuerzo y la cena ¿qué? los ojos de Dragonite se abrieron, el castigo del maestro era demasiado cruel, lo mataría Bulbasaur por su parte también sintió que el castigo de su Tianlin fue un poco duro, por lo que quiso interceder por Dragonite maestro, ¿su castigo es demasiado duro? de hecho, Dragonite no es un mal Pokémon de hecho, tengo la culpa en este asunto de lo contrario, no debería imponer más castigos, sino simplemente dejarlo de cara a la pared y pensarlo por dos horas todos los días después de recibir el mensaje de Bulbasaur, su Tianlin dijo con frialdad no significa que si quieres derecho de familia, debes tener derecho de familia no tienes que abogar por él si lo pides de nuevo, lo harás ser castigado junto con ello al escuchar esto, Bulbasaur inmediatamente cerró la boca y no se atrevió a hablar más en ese momento, todo el Pokémon de Dragonite quedó estupefacto, porque sabía que la penalización adicional se había convertido en un hecho destinado que no podía cambiarse está bien, hagamos esto por ahora y volvamos a comer primero después de decir eso, su Tianlin entró al restaurante al mirar al marchito Dragonite, Bulbasaur se sintió aún más culpable, todo por eso lo siento Dragonite, realmente no esperaba que las cosas llegaran a esto te pido disculpas de ahora en adelante, todos mis bocadillos son tuyos, no te sientas mal Dragonite negó con la cabeza no, hice algo mal debería aceptar el castigo después de decir eso, Dragonite ignoró a Bulbasaur y entró al restaurante al mirar la espalda de Dragonite, Bulbasaur sintió emociones encontradas en su corazón, suspiró y entró al ver a su Tianlin regresar, Kyuzenui y su Wotzen no podían esperar para preguntar hijo, ¿qué pasó? su Tianlin negó con la cabeza no es nada, es solo un pequeño conflicto entre los Pokémon ahora todo está resuelto, ustedes dos no tienen que preocuparse así que eso es todo es bueno que se haya solucionado por cierto, hijo, ¿estás lleno? creo que ya casi terminas ¿qué tal si hacemos el check out y volvemos al hotel? su Tianlin asintió casi he comido, puedo pagar la cuenta después de pagar la cuenta, la familia de tres llevó a Pokémon de regreso al hotel y luego Kyuzenui llamó a la agencia después de colgar el teléfono, Kyuzenui les dijo a su Wotzen y su Tianlin todo está arreglado firmaremos el contrato a las 3 de la tarde su Tianlin dijo es realmente genial de hecho, no esperaba que comprar una casa fuera tan fácil pensé que pasarían al menos 10 días y medio antes de que pudiéramos tomar una decisión su Wotzen repitió sí, se puede ver en este incidente que la eficiencia laboral de nuestra familia es bastante alta está bien, este asunto está resuelto entonces podré regresar a la empresa con tranquilidad a partir de hoy, la decoración de la nueva casa y la renovación de la antigua quedarán en vuestras manos, madre e hijo Kyuzenui resopló y dijo ¿qué quieres decir con dejarlo en nuestras manos, madre e hijo? ¿quieres ser el comerciante que no interviene? por supuesto que no lo digo de esta manera si me necesitas, llámame estaré de guardia pero no tienes que llamarme para asuntos triviales ustedes dos, madre e hijo, pueden simplemente hacer la decisión ¿eh, hijo, has visto esto? tu papá es muy astuto el problema de la casa nos lo podemos dejar a nosotros, madre e hijo, ¿pero qué debe hacer ser prior? su Wotzen dijo no necesitas preocuparte por esto tu madre y tu hijo pueden terminar la casa de ahora en adelante, yo me ocuparé completamente de ser prior, así que no necesitas preocuparte por eso al escuchar estas palabras, Kyuzenui casi se puso de pie y aplaudió desde que ser prior fue hospitalizada en un accidente automovilístico, ser prior parecía haberse convertido en su Pokémon y ella se ocupaba de su alimentación y de su vida diaria ahora finalmente ya no tiene que preocuparse por ser prior, lo cual es muy feliz está bien, entonces a partir de hoy, nuestra familia de tres realizará cada uno de nuestros deberes trabajaremos duro para hacer bien nuestro trabajo y nos esforzaremos por vivir en una nueva casa para fin de año al escuchar esto, los ojos de su Tianlin se abrieron de inmediato mamá, ¿en qué estás pensando? todavía te mudarás a una nueva casa a fin de año mira cuántos meses son ahora solo quedan dos o tres meses antes de que termine el año, han pasado meses ¿cómo es posible decorar una casa tan grande en tan poco tiempo? no hay nada imposible en esto mientras tengas suficiente dinero, nada es imposible al escuchar esto, su Tianlin se quedó completamente sin palabras su madre era en realidad Wanshiden más que Zopapi si quisiera decorar una casa tan grande en dos o tres meses, tendría que esforzarse mucho su mamá definitivamente quiere cansarlo hasta la muerte si fuera ayer, Dragonite definitivamente se regodearía pero ahora ya no está de humor para regodearse y su mente está llena de pensamiento sobre cómo disculparse con su dueño para que éste pueda perdonarlo Kyuzenui levantó la mano y miró su reloj ya es más de la 1 en punto y todavía falta algo de tiempo para las 3 en punto ¿qué tal si primero tomamos una siesta y luego esperamos a que el punto B firme el contrato? metro está bien, no tengo ninguna objeción he estado corriendo toda la mañana ahora tengo mucho sueño y quiero tomar una siesta está bien, Tianlin, tú también puedes regresar y tomar una siesta su Wofen dijo está bien, entonces volveré a mi habitación después de decir eso, su Tianlin tomó Dragonite y Bulbasaur y salió de la habitación de Kyuzenui y su Wofen tan pronto como su Tianlin se fue, su Wofen se apresuró a decirle a Kyuzenui ¿realmente has pensado en eso? tienes que dejarle el asunto de la decoración a Tianlin pase lo que pase, Tianlin todavía es un niño que no se ha graduado de la universidad él está dejando algo tan importante ¿está realmente bien dejarle el asunto a él? ¿qué hay de malo en esto? ¿no le acabaste de decirle a tu hijo que tienes confianza en él? ¿qué está pasando ahora? de repente, ya no tienes confianza en tu hijo su Wofen dijo impotente no es que de repente haya perdido la confianza en mi hijo la razón principal es que la decoración es bastante complicada después de todo, mi hijo es joven y nunca antes había decorado una casa tengo mucho miedo de que él no podré hacerlo bien oh, no te preocupes incluso si mi hijo no puede hacerlo, ¿todavía no me tienes? ¿de verdad crees que realmente quiero dejarle este asunto por completo a él cuando digo que se lo dejaré a él? él esto es imposible, después de todo, decorar una casa 203 no es un asunto trivial al escuchar esto, su Wofen exhaló un suspiro de alivio si dices eso, me sentiré aliviado está bien, no hablemos más dormiremos un poco tenemos que firmar el contrato por la tarde después de que su Tian Lin dejó la habitación de su Wofen y su esposa no regresó a su propia habitación porque de repente recibió un mensaje de texto de An Ran el contenido del mensaje de texto es muy sencillo, solo unas pocas palabras, pero el problema es muy grave Ninetales está desaparecido desde hace casi tres días después de ver el mensaje de texto, su Tian Lin salió corriendo del hotel con Dragonite y Bulbasaur tomó un taxi y corrió hacia la escuela tan pronto como llegó a la puerta de la escuela, su Tian Lin vio a An Ran parado en la puerta de la escuela con una expresión ansiosa en su rostro después de salir del auto, su Tian Lin tomó a Dragonite y Bulbasaur y corrió hacia An Ran ¿qué pasó? ¿cómo desapareció Ninetales? An Ran dijo con una expresión de dolor en su rostro todo es mi culpa no debería haberle hablado así no sé qué pasó en ese momento simplemente no pude controlar mis emociones nunca lo traté así antes D. An Ran se emocionó cada vez más mientras hablaba incluso extendió la mano para sujetar su cabeza y siguió tirando de su cabello con ambas manos su Tian Lin lo detuvo rápidamente está bien, cálmate primero y explica claramente lo que pasó lo que dijiste es tan confuso, aef, que no puedo entender lo que está pasando tres minutos después, An Ran finalmente se calmó por completo respiró hondo y le dijo a su Tian Lin la cosa es así, la escuela organizó un concurso de caligrafía Pokémon hace tres días como sabes, hay pocos Pokémon que puedan escribir, y aún menos Pokémon que puedan escribir maravillosamente está bien Ninetales pudo escribir esas pocas palabras, así que se las registré pensé que estaría bien, pero no esperaba que ni siquiera entrara a las semifinales Hablando de esto, An Ran se detuvo de repente Al principio pensé que no me pasaba nada, pero ahora que lo pienso, realmente hice algo mal Te dije, hermano, ¿puedes decir claramente las prioridades? Por favor, cuéntame toda la historia primero y luego échate la culpa Su Tian Lin ya estaba un poco impaciente Habían pasado diez minutos y todavía no sabía qué pasó Me entristeció mucho que no entrara a semifinales, y también me entristeció mucho Entonces los dos empezamos a analizar por qué no entró a semifinales Después de analizarlo durante más de diez minutos, me siento que la razón por la que no entró en las semifinales fue porque no tenía ninguna intención Pero siente que no entró en las semifinales porque otros rivales son demasiado fuertes ¿Y qué? Preguntó su Tian Lin Entonces los dos discutimos sobre este asunto y dije algunas palabras feas, que fueron realmente hirientes